Estamos acá con Felipe Méndez, el capitán de la intermedia del Colegio St. John's. Cuéntame Felipe, ¿cómo estuvo el partido? Bueno, partido apretadísimo. Fuimos constantes en nuestro juego y venimos con Santiago a hacer lo que sabemos. Y gracias a Dios tuvimos un gran partido y pudimos ganar la Crejos. Me imagino que estás muy contento de ganar la Crejos, uno de los equipos fuertes de la categoría juvenil y primero también. Era un desafío que no habíamos puesto después del triangular, que no tuvimos un buen juego. Así que nos pusimos el desafío de venir a Santiago a ganar la Crejos en su casa. Y trabajamos durísimo esta semana y lo logramos. Entonces estamos muy contentos. ¿Cuál crees tú que fue la principal fortaleza que demostró St. John's que permitió que esto se ganara? El tackle. Tuvimos excelente defensa, yo creo. Y en ataque subimos a usar la pelota y los forwards dieron la vida en este partido. Así que los forwards fueron los que ganaron el partido. ¿A qué apunta ahora el equipo de St. John's en la intermedia? ¿Qué es lo que queda para el resto de la temporada? Bueno, ahora hay que seguir entrenando. Esto recién empieza en agosto, el mes más difícil. Ahora hay que ir a ganarle a Macay en nuestra casa y después dar lo mejor en el 15 que ojalá tengamos un buen juego. Muchas gracias Felipe. Que te haya muy bien. Felicitaciones.